Este combate, tenemos a... Tenemos a Adené, León, Negrín y José Vicente. Tenemos ahí, Adené intenta un takedown, pero se lo lleva José. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ve para arriba! Yo creo que lo que falla es la conexión de aquí. Intenta que no roza con nada. Yo creo que es eso. No, no roza con nada. Yo lo pego con las manos agarrados. Mira, ¿tienes más pilas por si acaso? Vale, gracias. ¡Pego, pego, 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 pego! Bueno, vemos aquí a José encima de Adené. Intentando un ground and pound con la piña martillo. Con la derecha y con su izquierda atrapada por Adené. No, no. Bueno, vemos con el low kick interior muy bien colocado por parte de Adené. ¡Eso! ¡Aquí va! ¡Puño, ¡Puño! ¡Ya está, yeah! ¡Ya está! Un intento de Superman Punch Ahora Isi le coloca un buen low kick de izquierda Más hacia atrás, hacia atrás Más hacia abajo, más hacia atrás Atrás, atrás Ahí tenemos a José atacando con cruce De izquierda y de derecha Desde la espalda ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suelta segundos! ¡Suelta segundos! ¡Suelta! ¡Suelta! Chinto Mordillo llama a la acción Chinto Mordillo se ha dicho Ahora sí, ground and pound por parte de José Intenta un armlock A Deney Se suelta y llama a que se levante José llama a Deney a que se levante Y continúa el espectáculo en pie Low kick interior, low kick exterior Aterrizando los dos Y ahora sí, lleva a Deney A José contra la valla Chinto Mordillo, como decía antes Advirtiéndoles que tengan cuidado con los codos Ya que es un combate amateur Y los codos no están permitidos Y como decía antes Chinto Mordillo Uno de los más veteranos En el mundo de las artes marciales Aquí en España Arbitrando este combate Con cuatro décadas A sus espaldas en el mundo de las artes marciales Y como no En el hombres de honor 83 Aquí en Tenerife Arbitrando una vez más Muy atento al combate Vemos a José Ahora encima Llega Deney Vemos que Deney lo tiene Con un underhook en el brazo izquierdo Un brazo atrapado Y si no hay acción Chinto llamará a que se pongan en pie Ahí Bueno, vemos ahí de Deney Golpes de palma de mano abierta Contra las costillas Y continuamos Diez segundos Diez segundos Para el final de este Asalto Intenta Deney Un takedown Llevando A José a la valla Y ahora Si Es casi tiempo Tiempo, tiempo Bueno, ahora vemos a Claudio de Bernardi Entrenador De José Vicente Dándole indicaciones En este round de descanso Muy concentrado los dos Y en nada En cuestión de segundos Comenzará el segundo Y último asalto De este combate Amateur Y nada Estamos preparados Para el segundo asalto De esta segunda pelea de la noche Vemos a Deney de la palma Y José de Tenerife Vamos a Deney Y va otra vez A por un takedown Y lo consigue Pero Vemos a José Lo tiene agarrado En una guillotina Intenta Apretar Lo tiene el brazo izquierdo Por fuera de su brazo Por lo tanto No lo tiene Totalmente Bien Enganchado Pero vemos que no quiere soltar Y tap Tap out Tap out Por parte de Deney Pues si lo tenía bien enganchado Y ha conseguido La victoria En el comienzo Del segundo asalto Con Una guillotina En el suelo Y tap out Por parte De Deney De Deney